¡Qué asco de mapa! ¡Ah! ¡La Yui! You are de... 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 De Obsession. Oh my god, what a surprise. Y han... han hecho una animación, ¿no? Sí, nueva. Queda así como quemada y ya no suena. ¡Wang! Es ruina. ¡Wang! Es de... es la Karu. Es la Peri, tú no jodas. Es la Karu. Es la Karu. Es la Karu. Oh my god. ¡Ah, la Karu! ¡Oh, oh! Mmm... la Chinichini no para de... Me pica el dedo. ¡Eh! Hay dos Chinichinis en nuestra partida, tío. La Yui y la Karu. Love Chinichini, love... Karu, Karu. Eh... están... está con ella, está con la Yui. Me puede ir con más lag. Me puede ir con más lag. No. ¡Oh my god! ¡Yui yui! Eso hace culpa mía. Tío, me puede ir con más lag. Ah, toma por culo. Taping, taping. Ah, está... Ha tirado la niña. Eh, aquí hay algo iluminado. ¡Oh my god! Tierra embrujida. Es ruina. O si no, es tierra embujada. No tiene... no tiene esto, eh. No tiene ganchos. Vale, está conmigo. Vale. Ella está conmigo en mi casa. Ella está conmigo. ¡Oh my god! Ahora ella está conmigo. ¡Oh my god! Es más gracioso verte correr el espíritu ahí detrás, en plan... Nanananananananana. Me encanta, tío. Este juego es lo mejor del mundo. No sé qué hacer en la casa, te lo juro. ¿Dónde está ruina? Ahí, en donde está tirada en el suelo. Aquí hay otro... Es tierra embrujada. Aquí hay otro iluminado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Entonces es un tótem. No se sabe, pero hay otro iluminado, eh. Aquí hay un tótem. Uno de ellos es tierra embrujada. Vale, la lluvia está rompiendo uno. Pues a tomar por culo. Yo procedo a esconderme en una... En una taquilla, eh. Odio mi vida. Miriam. No me he escondido a tiempo. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Los demás. Dos tótem. Ah, ok. Oh, de KaruKaru. No. ¿Por qué es así tan rápido? No, no. ¡Oh my god! ¡Sis! ¡Papálo! ¡Oh my god! ¡Sis! ¡No! ¡Maldita! ¡Voy con un lag que lo flipas! Pero que la está... De verdad, la está campeando. Si no, no es terrible. I love this game. I love this game. Estamos todos, o sea... Come on, save here. Save, save, save. Pussy, pussy, pussy. Qué pesada, bro. La Yui, tío. Yui, retiré un... ...poste. Uy, la Yui. La saca, la saca, la saca. Pesada. Vale. Me voy a campear ahora. Vale, me curo y voy. Vale, no. De Yui, Yui, estás rompiendo el ganchi ganchi, tío. Ojalá le de ti, pues no. De verdad, qué mala me ponen las espíritus. Que campean. Las espíritus, eh, sí. Y más los que campean. Qué mona. Me encanta, tío. Voy a campear con el Oni. Voy a campear con el Oni. Yo antes lo he hecho. Mord. Pesada. Eh, tanqueame. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Le he intentado, pero no. Qué pesada. Vete, vete. Vale, no. Solo quiero tocar los cojones. Eh, Yui, no tienes tiempo prestado. Qué cojones. Que viera por mí, que no te lo pierdas. Ella, tunelera y campera. La gotima, que soy graciosísima. Ya lo sé. Mord. Primero, yo, para curarte, voy. ¿Qué? Primero, yo, para curarte, voy. ¿Qué? Primero, para curarte, voy. O mejor, le rusheo. ¿Qué hago? ¿Le rusheo? ¿Te tanqueo? Rusheale. Se me ha perdido la puta pringada. Tengo miedo. Será una puta pringada, pero la espíritu. ¿Qué? Que será una puta pringada, pero que sigue siendo la espíritu, ¿sabes? No, te he escuchado. La Yui tiene unas uñas de gel, dos puntos como la Karu, tío. Eh, ¿a que sí? Son novias. Son novias. ¿La espíritu saltando? ¿La espíritu saltando? ¿La espíritu saltando? ¡Qué miedo! Es horrible. Es la peor animación que he visto en mi vida. ¿Cómo que la espíritu salta? Que mira la que salta, que ya hace la animación de salto. Es horrible. ¿Pero cómo que salta? Que te lo juro que salta, que está saltando. ¿Qué dices? ¿Dónde es? Quiero verlo. Que no, que salta a las ventanas, ya. Ya no se queda rarilla ahí en plan. Sí, es horrible, es horrible. Te recomiendo no verlo. Te recomiendo no verlo. Madre mía, tío. Vamos a verla saltar ventanas, tío. Bueno, vamos a rushear con la Yu y luego la vemos saltar ventanas. Vale, sí, vamos a rushear Yu y venga. Ah, no. Vale. Vale. Estoy en palé. Estamos en cuenca. Qué asco, tía. Esto es lo que pasa cuando no te tomas danones de esos raros. Danones. Danones. Estoy preparando que no me la ves bien, ¿no? Ahora lo encuentras el de ahí. ¿Te canteas? Eh, sí. Está mirando el paisaje, que es muy bonito, Andorra. Andorra. Vale. Vale. Voy ya. ¿Ahora? Está aquí Yu. Está aquí Yu. Vale, pues voy ya. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. No. Yo es. Me saca. Tonto, toro. Tonto. Se ha sacrificado. Está mejor, tío. Hay que salvarla. Estoy. Te he escuchado. Vale, corre, corre, corre. Hay que sacarla. Yo tengo tiempo prestado. Te deja, deja que te dé un golpe. Yo la saco. Yo la saco, ¿vale? Porque yo estoy muerta ya en el gancho. Vale. Espérate, tenemos que ir muy juntos, ¿vale? Vamos. Deja tu primero, corre. Que te vea, que te vea. ¿Qué? ¿Te estás comiendo el culo? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Ay, qué me veo. Qué risa. ¿Qué ha pasado? O sea, era como una fiesta, tío. Me choca. Me choca contra el culo del espíritu. ¿Cuánto te queda si aguantas, verdad? No lo sé, porque si no puedo reírme. Se me va a ir el dedo. A lo mejor. A lo mejor se me va el dedo. Estoy aquí todos. ¡No, déjame! Es que es tonta del culo. Es que es tonta la pobre. Es tonta, es tonta. Es que es tonta. Es que es tonta. Es que es tonta. Es tonta. Es que 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 esa tía está muerta. Yo paso. Y le da con la linterna. O sea, me saca ella. Deja que me dé el golpe. Y luego me coge. No le da con la linterna, pero cuando me está poniendo en el gancho, sí que le da con la linterna. ¿Sabes? Es que es tonta. Y no iba a estar muerta. Es rango 7. No me lo creo. Pues si estaba fallando skill checks y todo cuando estaba reparando conmigo. No me estoy que se ha borrado 7. Mierda, me choco contra una pared porque soy así. Tisula. Tonta del culo. Qué susto. He recogido el culo de una manera. He recogido el culo de una manera. Yui está reparando. Yui tiene que vivir. Estaba caminando. Por ahora. Yui está caminando. Cuando yo me disto estaba caminando. Ay, qué risa. Uff. Voy a insultarle. Bueno, no. No puedo insultarle. Ni a buenas ni a malas porque lo tiene quitado. Me encanta. Quería decirle jajaja, idiota, xd. No. Pero qué risa, tío. Yui. Le he perdido. He abandonado sin querer. Puta madre. ¿Cuántos motores quedan? Queda uno en el medio. Me la llevo, zorra. Me la llevo, zorra. Creo que tengo que jugar de killer. Ah, no. Tengo uno más. Es increíble. Registra tres cofres mientras usas la habilidad distinto de saqueador. Completa este desafío. Esta. Completa este desafío en una sola partida. Hay más motores. Lanean todo mal. Toma. Pum, pum, pst, 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 pum, pst, pum. Ah, sí, aquí hay uno. Me han dado una camiseta de nea, pum, pum, pst, pum, pst, pum, pst, pum. ¿Por qué? Porque la grieta, el paseo de batalla. Ah, ¿qué nivel eres? 14 yo 20 pues eso pues eso tú 20 madre mía que puta no te han dado un pelo lesbianísimo de la puta me te amo yo también tengo este pelo miriam vamos a ser lesbianas juntas no jodas me lo han dado en plan ese pelo no pero tengo uno parecido si te han dado un pelo muy lesbiano tío es que como no veo nada de la grieta en plan juego y ya está metete hola te acaban de dar algo súper guay tío y un arma de grife pero eso es un tal cual porque es un brazo un traje de la puta espíritu no espíritu no de la puta tonta esta enfermera la enfermera este traje mola dos puntos mucho pero que no tengo el pase batalla es verdad es verdad pues entonces no lo sé si yo y aguanta yo y aguanta yo y aguanta yo y aguanta nos dan una mierda en el pase batalla gratis nos dan dos puntos hasta que yo y te amo pero bueno nos dan el suero de este putrío el suero puto poder se sube muy lento de nivel no crees que tiene no en jaja a no que me he metido sin querer que me he metido sin querer de cura y yo y vete miriam hay un pelo de la nueva muy lesbiano lo quiero quiero el pelo de este miriam tío el campeonoso rasquerosa se nos escapa la chinichiriki es lo importante sinceramente firmado miriam verdejo que comprarlo comprarlo tú que yo te compro balón y cabrón puta necesitas cuantas son 10 euros cuesta si es que hay un pelo de la mea que es muy guapo tío muy lesbiano y no sé me gusta para mí pero sabes que creo que no se comparte qué asco qué asco de día como que busque asco de tía porque